Bueno, hola gente, no tenía planeado este video, pero bueno comencemos, ah, pero antes quería decir que tenemos a un invitado especial, Country Vals, Alemania. La chicos estoy emocionado por estar con Country Vals Texas. Bueno hoy que es sábado, Dragon hizo un video defendiéndose de las acusaciones falsas de Mangoball. Dragon dijo en el video que la manzana que apareció en su otro video no era para hacer enojar a Mango, sino que la manzana era un youtuber real y no uno inventado. También dijo que muchas personas lo acusaron de plagio y dijo que no tiene sentido porque Country Humans debería ser un plagio, y Mango le dijo que daba cringe porque usaba una manzana en el video exponiéndolo, y dijo que Mango hizo lo mismo con Egyptiramid. Mango le dijo a Dragon que él era infantil, cuando Mango tiene 14 años y le dijo infantil a él y dijo que Mango lo hizo por visitas. Dragon dijo que era tóxico y que Mango era más, porque Mango es muy egoísta cuando la gente hizo un buen gesto y se inspiró en sus reglas en las insulto, y las llamó copia barata diciendo que Egyptiramid siempre será superior aunque su idea fue rechazada. La conclusión de Dragon fue de que no debió darle tanta importancia a la crítica de Mango ya que no valía la pena tirar hate a alguien, luego de esto dijo que él ya se retiraría de Poland Ball. Bueno esto es todo por hoy pero antes no te olvides de seguir a Country Valles Alemania.